Para finalizar y a modo de resumen, te enseñamos un último vídeo en el que se demuestra la importancia de definir tu objetivo profesional y de que éste esté alineado con los valores y la cultura de la empresa. La importancia de definir claramente el objetivo profesional es clave a la hora de encontrar un puesto de trabajo y encajar bien en él. El candidato debería alinear sus fortalezas con ese puesto objetivo y también sus valores con la cultura de la organización. Ahora ya tienes clara la importancia de definir tu objetivo profesional en esta escalada hacia la empleabilidad. Has aprendido a definir tu objetivo profesional y esto es muy importante para poder avanzar con éxito hacia la siguiente etapa en tu trayectoria de inserción profesional. ¿Tienes pensada ya una estrategia para salir al mercado?